Amigos de VoxTimes acaba de pactar una gran pelea entre el campeón mundial indiscutido del peso super welter Jermel Charlo contra la estrella australiana Tim Su para el próximo 28 de enero en Las Vegas, Nevada. Es una gran pelea, una de las mejores peleas de 2023. Todos los títulos mundiales en juego, el campeón mundial indiscutido Jermel Charlo está confiado de derrotar al retador mandatorio. Tim Su es el australiano que ha estado en la mira desde hace mucho tiempo, se aventó varias peleas eliminatorias para finalmente llevar a cabo la pelea, la pelea soñada la que ha estado pidiendo él. Tim Su tiene una marca de 21-0-15 knockouts, acaba de derrotar a Terrell Gausha por decisión unánime, una pelea que se le complicó desde el primer round, lo tumbaron a Tim Su, lo sorprendieron, le metieron un golpe corto en la quijada y cayó el australiano y bueno pues es noqueador pero realmente pues aguantó muchos golpes el peleador Gausha, sobrevivió la pelea prácticamente, fue una pelea competitiva y bueno pues es un peleador aguerrido. Tim Su se está quejando de la actitud del campeón mundial Charlo, dice que siempre se quiere hacer el rudo, que siempre está con su cara de molesto, que es arrogante y bueno se están tirando, es parte del boxeo, Germel Charlo definitivamente pues se ve que sí, se cree mucho, como que siempre está enojado, como que no sé, entre serio y entre que se cree bastante, pues es un gran campeón, la verdad es que sí es un buen peleador, acaba de derrotar al argentino Brian Castaño en la pelea de revancha y lo noqueó en el round 10, una gran pelea de muchos golpes, Brian Castaño lo conocemos, un peleador bien valiente que tira bastantes golpes pero pues que lamentablemente pues también tiene errores sobre el cuadrilátero que se comentaron y efectivamente yo comenté, este Charlo va a mejorar en la segunda pelea, Charlo no va a cometer los mismos errores que en la primera pelea porque la primera pelea pues hubo muchas dudas de su victoria y pues ahorita en la segunda pues noqueó contundentemente a Brian Castaño y pues no hay forma de decir que no no ganó bien la pelea, entonces es una gran pelea esta, ahora se va a enfrentar a un joven de tan solo 28 años que está invicto y que tiene una gran potencia, Tim Su es un gran peleador, su padre es el salón de la fama, Kostya Stu, es una gran pelea, una pelea que yo personalmente he estado soñando, me la he estado inclusive imaginando el resultado porque tengo que pensar en un pronóstico, realmente es una pelea 50-50 yo reconozco la habilidad de Germel Charlo, es un gran campeón, es un peleador que empieza de menos a más termina muy bien las peleas al finalizar los últimos asaltos, Tim Su debe de aprovechar ese factor de iniciar fuerte para ganar algunos asaltos iniciales y después terminar ganando algunos asaltos de los finales, digo si es que esta pelea llega a los 12 asaltos que no creo, es una pelea que Tim Su realmente es un peleador frontal, es un peleador muy fuerte, un peleador guerrero, peleador que va a buscar la pelea frente a frente contra Germel Charlo, Germel Charlo es un gran contragolpeador, atacante, es muy muy completo el peleador, 32 años, está grande y está fuerte, tiene una pegada importante del 51%, Tim Su tiene más del 70% pero tiene también menos peleas y bueno la gran mayoría de sus peleas han sido en Australia y bueno ha destruido a muchos hombres, Tim Su, entonces me parece que esta es una pelea muy buena, impresionante en la que vamos a ver al campeón mundial, pues no sé la verdad, yo veo algo especial en el australiano Tim Su, sé perfectamente que Germel Charlo va a ser favorito, inclusive se está comentando que no deberían de llevar a cabo esta pelea porque a Tim Su le falta experiencia, bueno le faltará o no le faltará él ya hizo algunas eliminatorias y le prometieron esta pelea, ahora ha llegado el momento de cumplirle y de hecho pues ya es una pelea ya hecha, 28 de enero en Las Vegas, peleador de PBC, de Showtime, Germel Charlo es una pelea muy muy complicada de pronosticar, yo siento que va a ser una pelea muy cerrada lo voy a decir, yo me la voy a jugar en esta ocasión como me la jugué con Dimitri servibol contra el Canelo, me la voy a jugar a que va a ir un batacazo, el próximo va a derrotar al campeón mundial de Germel Charlo, el Tim Su, tengo confianza en ese peleador, le veo algo, algo a ese hombre, a ese peleador, pelea parecido a su padre, muy frontal, casi no utiliza su cintura, ese es el problema que tiene Tim Su, todo lo quiere esquivar o lo quiere bloquear con la guardia y con su distancia, con su movimiento de pies, quiere quitarse todos los golpes, tiene errores el peleador Tim Su, lo entiendo y lo sé, y no va a ser favorito en la pelea, pero yo creo que ese peleador le va a dar una gran pelea, va a derrotarlo lo voy a decir claramente, yo creo que le va a ganar, no sé si por knockout, tendría que ser por knockout, tendría que ser por esa vía, se ve complicado que por puntos, pero yo sé que Tim Su es un peleador valiente, que aguanta muchos golpes, que tiene un gran poder, va a haber, en mi opinión, me la estoy jugando, lo entiendo, no sé, a lo mejor me voy a equivocar, pero creo que Tim Su va a derrotar a Yermel Charlo en enero, y va a quitarle todos los títulos mundiales, y pues va a ser una pelea, va a ser un resultado que va a sorprender al mundo, eso es lo que yo creo, visto cosas muy importantes del peleador Tim Su, sé de lo que es capaz, sé de su debilidad también, pero sé que aguanta muchos golpes, que tiene un gran poder, y este peleador Yermel Charlo, cuando le metes presión, como lo hizo Brian Castaño en la primera pelea, pues también le metes muchos golpes, la diferencia aquí es que Tim Su tiene una gran potencia, esa gran potencia, con un solo golpe lo puede poner mal, a Yermel Charlo, entonces, pues bueno digo, va a ser una pelea buenísima, una pelea en la que Yermel Charlo va a demostrar el gran nivel que tiene, no lo dudo, tiene un gran nivel, él está confiado de que va a derrotar a Tim Su, vamos a ver, a ver si se puede, puede lograrlo, va a ser una pelea competitiva, cerrada, por la vía del knockout, casi casi lo puedo asegurar, que va a acabar por la vía del knockout, una pelea de choque entre dos peleadores, grandes peleadores, y espero que les guste este video. Gracias.